El cilindro de gas propano se prende en llamas y casi provoca que se queme una vivienda. Es Jaime Parras, oficial de Bomberos Puntarios, que nos da los detalles al respecto. Sí, efectivamente, pues fuimos requeridos en lo que es avenida Cementerio Zona 3, donde se nos informó de un incendio, el cual, pues, inició en un cilindro de gas propano, el cual, pues, tenía llamas y que se propagó a otros seres ahí domésticos y que realmente, pues, la pérdida, según el propietario Marco Estulio Díaz, es de 7 mil quetzales. Entonces, nuestros compañeros, pues, estuvieron en el lugar prestando el auxilio antes de dicho incendio que se hubiera propagado si no se hubiera atendido en ese momento, por lo cual, pues, lastimosamente, pues, lo dijo el dueño, 7 mil quetzales aproximadamente en los daños. La unidad 299 se estuvo en el lugar. Ahí sí que si hubiera sido un incendio más declarado, pues, tenemos cuidado con las viviendas cercanas, que realmente, pues, ahí es donde se nos paga más. Tenemos que requerirnos con las unidades contra incendios. Pero gracias a ellos, pues, con los compañeros, pues, hubo la necesidad de poderlo sofocar y que se llegó a, gracias a final término. Así que, gracias a ellos, no continuó. Las recomendaciones, aprovechando la oportunidad, pues, es de poder evaluar los cilindros de gas y con sus mangueras poderles cambiar cada seis meses, de los cuales hemos tenido casos en diferentes domicilios y que realmente han tenido fuga de gas propano. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net